¡Hey! Continuamos meditando y orando juntos y en esta ocasión vamos a estar compartiendo acerca de un pasaje en Hechos capítulo 2. Vamos a leer algunos versos. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un solo lugar y compartían todo lo que tenían, incluso compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos todos los días al Señor en el templo y compartían todo lo que tenían con gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y termina diciendo, y cada día el Señor agregaba a esta comunidad de creyentes los que iban siendo salvos. Yo creo que este es el cuadro perfecto de lo que es un avivamiento y es como se vería un avivamiento hoy en nuestros días. Así que yo quiero que juntos empecemos a orar por estas cualidades. ¿Qué podemos hacer en lo práctico durante este año para levantar las velas del barco para que cuando sople el Espíritu de Dios estemos listos para un avivamiento? Así que oremos. Padre en el nombre de Jesús, enséñanos y ayúdanos Dios a estar preparados y listos para cuando sople tu viento Señor. Cuando sople el viento de un avivamiento queremos estar listos y preparados como comunidad, queremos estar listos y preparados como iglesia Señor. Padre en este año ayúdanos a mantenernos firmes en las enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes en congregarnos, en asistir a esta comunidad, asistir a nuestra iglesia. Ayúdanos a fortalecer Señor nuestra vida de oración y de lectura de la palabra. Enséñanos Señor a tener más disciplina en la lectura, más amor por la lectura. Señor de igual manera pedimos que nos enseñes y nos ayudes a estar unidos como comunidad porque al estar unidos sucederá que que vendrá un viento sobre nosotros como el día de Pentecostés estando unidos que pueda soplar ese viento recio e inicie un gran avivamiento en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Señor haznos más fuertes como comunidad, que podamos amarnos más los unos a los otros, conocernos, tolerarnos, respetarnos y honrarnos Señor. Papá ayúdanos también a crecer en nuestra vida de oración. Dios no queremos darte solamente las sobras de nuestra oración, no queremos solamente orar cuando nos acordemos pero queremos tener una vida apasionada de oración donde como iglesia, como familia, estemos constantemente hablando contigo, recordándote a ti, rogando por nuestros hermanos, pidiendo por avivamiento, pidiendo por nuestra ciudad, rogando que descienda tu espíritu y haya una cosecha de salvación en nuestras ciudades, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Señor durante este año queremos estar orando por avivamiento, queremos orar por avivamiento, queremos orar por la llenura de tu espíritu en nosotros. Señor yo quiero orar porque el fruto de tu espíritu sea vivo en mí. Quiero orar por más gozo, más amor, más bondad, más paciencia Señor. Para este año ayúdanos a orar más. De igual manera queremos Señor que este 2020 podamos vivir con mayor temor reverente acerca de ti. Mayor temor reverente acerca de lo que a ti te apasiona, de lo que tú amas. Temor reverente acerca de tu llamado. Señor ayúdanos a crecer en temor hacia ti. Temor hacia ti. No es miedo, es honra hacia ti. Queremos honrarte más. Queremos considerarte en todo lo que hacemos y queremos y creemos que para el próximo avivamiento que viene sobre nuestra generación, el próximo avivamiento que viene sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia. Necesitamos temor reverente. Un profundo temor hacia la escritura. Un profundo temor hacia nuestros hermanos. Reverencia los unos con los otros. Reverencia en la congregación. Reverencia hacia ti Señor. Padre y de igual manera tomamos el ejemplo de la iglesia de hechos y ayúdanos a vivir con grande generosidad. Queremos este 2020 vivir en gran generosidad, dando al necesitado, dando en nuestra comunidad, dando en nuestra iglesia. Señor vemos que es parte de los componentes de un avivamiento, es la generosidad. Que todo aquel que esté necesitado en medio nuestro, todo aquel que sufre de necesidad a nuestro alrededor, podamos identificarlo y ayudar a satisfacer esas necesidades. Señor ayúdanos a ser generosos. Yo quiero ser más generoso este 2020. Quiero dar más. No solo quiero ser obediente con mis diezmos y ofrendas, pero quiero dar más. Quiero dar al necesitado. Quiero dar al que vive en escasez. Y ayúdanos Señor a como comunidad ser más generosos. Queremos dar más a misiones. Queremos dar más para alcanzar al perdido. Queremos dar más para nuestra iglesia. Señor, haznos generosos con nuestros recursos. Haznos generosos con lo que tenemos Dios. En el nombre de tu Hijo. Y te pedimos también que nos enseñes y nos ayudes a crecer en nuestra vida de adoración. Vemos que los discípulos estaban reunidos adorándote a ti. Y mientras te adoraban, dice la escritura, que tú añadías a todos aquellos que iban siendo salvos. Señor, queremos ser una comunidad que te adora, una comunidad que vive una vida de adoración. Ayúdame, Señor, a adorarte no solamente en espacios de adoración en la iglesia, sino que quiero adorarte aún en mi habitación. Quiero adorarte cuando esté encerrado en mi cuarto. Quiero adorarte con mi vida. Quiero adorarte con todo lo que soy. Haz crecer mi vida de adoración a ti, Señor. Quiero crecer en adoración. Quiero constantemente que con mis labios esté hablando acerca de ti, esté adorándote a ti. Porque ese es el inicio de un avivamiento. Y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, una comunidad que te adora con todo lo que hacemos. Una comunidad que comienza a entrar a un avivamiento a partir de la adoración, a partir de la generosidad, a partir de la oración, de la comunión, la comunidad. A partir del temor hacia ti, a partir del permanecer en la escritura, a partir de buscarte profundamente, Señor. Y por último, Dios, queremos ver, queremos ver el resultado de esto en crecimiento. Dice que tú añadías a todos aquellos que iban siendo salvos. Y hoy oramos por ese avivamiento. Hoy creemos que vas a ir añadiendo a nuestra familia, que vas a ir añadiendo a nuestra comunidad, a más y más personas que te necesitan a ti. Eso es avivamiento. Queremos que el perdido se encuentre contigo, que nuestra comunidad sea como un oasis en medio de un desierto. Que sea como un faro que se levanta y tu luz resplandece y alumbra y atraes a cientos y cientos de personas. Y hoy pedimos, Señor, que este avivamiento, Señor, podamos verlo durante este año. Que sea un avivamiento acompañado de milagros, de señales, de prodigio, Señor. Que podamos ver como cientos y cientos de personas se acercan a ti, te conocen a ti y ven tu gran poder. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir, Señor, una fe que no solo es audible, pero también visible. Ayúdanos a vivir una fe, Señor, que otros puedan escuchar, pero que también puedan ver. Y que esa fe se pueda ver reflejada en generosidad. Que esa fe se pueda ver reflejada en milagros, en sanidades, en profecía. En el nombre de Jesús. Hoy clamamos por avivamiento. Hoy clamamos por avivamiento para vino nuevo. Hoy clamamos por avivamiento para El Paso, Texas, para Chihuahua, para San Antonio, para nuestras comunidades, Señor. Que podamos vivir preparados para el día en que tu viento sople y diligentemente podamos ir siguiendo la ola de tu espíritu. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. A prepararnos, a alistarnos para lo que tú quieres hacer con nuestra generación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, a ser una comunidad fuerte. A tener una vida de oración fuerte y sólida. Ayúdanos a crecer en temor hacia ti, en honra hacia los demás, en generosidad. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir dando aquel que está en escasez. Ayúdanos y enséñanos a crecer en adoración. Señor, muévenos a vivir una vida de milagros, de prodigios, a vivir en tus dones. Y que el resultado de todo esto sea ver cómo crece nuestra comunidad. Que añadas a más personas para que vivan lo que es un avivamiento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.